El corner para Chile, atención, está Gary Medel, arca Sánchez, llega Jara, viene en centro, arriba Julio, Alexi, que bien la picó, puede ser, Medel, ahí está, gol, 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 de Chile, gol de la Roja, Gonzalo Jara, Chile, 1, Colombia, 0, Jara. Y fue a través de un detalle, una jugada que empezó con pelota parada, pero más allá de la lenta salida de los colombianos, hay que destacar la precisión de Chile en los tres toques, sobre todo en los dos primeros que preceden a la definición del central Jara. Apura Chile con su aso, toca para Matías Fernández, engancha un rebote, le queda su aso al arco, se desvió, gol, 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 de Chile, chupete Humberto Suazo, Gana Roja, ahora 2 a 0 a Colombia, se lo dedicó Bonini, llegó Gary Medel, Jara, Fuentes viene en centro, arriba gana el defensor colombiano, llega ahora Sánchez, gol, gol, Fuentes, gol, de Chile, Ismael Fuentes, dentro habilitado, a desviar ese remate de Alexis Sánchez, Chile 3, Colombia, salida, nada, salida de Estrada, y a ver qué pasa ahora, llega por aquí otra vez Chile, en la búsqueda, qué lindo caño, qué lindo caño de Mar, que llega para el remate, Matías, gol, 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 de Chile, Matigol, Matías Fernández, después de un caño, déjeme decirlo, Barsky, glorioso, Demar González, Chile 4, Colombia 0. Fue golazo hicieron, porque el pase atrás, es también una perla. Se terminó el partido en Santiago de Chile, 4 a 0, volvió el equipo de Marcelo Bielsa, a Colombia.